Buenas tardes amigos de Periodista Latino, nos encontramos en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid a la espera de la llegada del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien se reunirá con los presidentes ecuatorianos aquí en España. El presidente constitucional de los ecuatorianos, el cronista Rafael Correa Delgado. El presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, en este contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, en este contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El representante de todos los ecuatorianos, señoras y señores, el presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, en contacto con todos los ecuatorianos aquí en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, en contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, en contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, en este contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, en este contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. A los diferentes SMS que han sido enviados en esta tarde, en contacto con todos los ecuatorianos realizados en el contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, en este contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, en este contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. El presidente constitucional de la República del Ecuador, en este contacto con todos los ecuatorianos realizados en España. Gracias por ver el video.